de aquí está la bendición de dios estamos a 10 kilómetros o 15 kilómetros y aparecieron los dueños de windy houston ay mi reina hermosa con todo amor dios me puso en este planeta para eso yo vivía en otro planeta lejos pero me mandó aquí mira la mamá ahorita quién es ahorita tú mi bebé se llama sarita mi winnie cita mía mía pero entonces a partir de ahora es mía winnie houston es cantante profesional hoy mi amor lindo mi bebé y ese son los milagros de dios y de las redes sociales cuando hacemos uso de las redes sociales suceden milagros como y la historia de bombón ella se llamó margarita varios años y lo llevé al médico algún día que se dejó coger y ahora se llama bombón ay mi amor lindó mire es la bendición más grande felicitaciones y ahí hay una tocaya tuya vivió aquí también enamorada de los bebés y tú eres la abuelita sandra alexandra y yo soy el tatarabuelo ricardo entonces mira estamos hablando de 15 kilómetros casi es una barbaridad pero así es dios no me la trajo a mí llegó a mis brazitos bueno felicitaciones mi vida hermosa y es una nobleza todo un amor todo un amor palabras de agradecimiento a diosito es al jefe de mi jefe es dios porque lo que me puede hacer estas obras de amor bueno que lindo